Desde la sanción de la Ley 1622 de 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil, en Colombia se celebra la Semana de la Juventud y Piales desarrolla esta actividad hasta el 22 de septiembre, con una variada programación cada día. Bueno, continuamos haciendo las actividades correspondientes a la Semana de la Juventud. Para el 19 tenemos planteado una salida ecológica con yoga para las mujeres, se llama Mujer Pasa Ambiente, un proyecto que lo maneja el colectivo Manuel Acumbal, asimismo la finalización de la Estrategia de Golombiao, la cual pues está trabajando con diferentes organizaciones como la Secretaría de Juventud y también la Secretaría de Educación. Tenemos los talleres literarios con Chessín Niño en la Casa de la Cultura a partir de las 2 de la tarde y también la presentación de un colectivo de la Pastoral Juvenil en el Barrio Totoral a partir de las 6 de la tarde en una actividad que ellos han denominado Estatuas Humanas. También comentarles a las personas que tendremos un cineforo de inclusión social en el SENA a partir de las 6 de la tarde y finalizaremos estas actividades pues invitándolos a todos a que participen. Ya tenemos definido también el cartel del cierre de Semana de la Juventud, donde van a estar 15 grupos musicales dando apertura al concierto y cerrando el concierto como tal en esta Semana de Juventud 2018 y Piales Ciudad Joven. Quienes deseen obtener mayor información sobre las actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas pueden acercarse hasta la Secretaría de Juventud, octavo piso del edificio Asisi.